Aperencho Tú no estás en nada, te lo digo con franqueza Pues con toda tu rareza, tú para mí no estás en nada Crees que te mereces todo, piensas que eres la más brava Pero yo que te conozco, sé que tú no estás en nada Pero que tú no estás en nada Déjate de tanto cuento, que hace tiempo que te observo Y sé que tú no estás en nada A todo el mundo le dicen, a donde quiera que va tú acaba Pero yo que te conozco, sé que tú no estás en nada En nada, en nada y en nada Tú no estás en nada Tú no estás en nada Alaí, alaí, mami Tú no estás en nada, cachita Tú no estás en nada Tú no estás en nada El niño que no llora no mama Y por eso tú no estás en nada Tú no estás en nada Tú no estás en nada No, 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 no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡Sabor! ¡Así! ¡Escola!